Lo que... una contradicción entre lo que la sociedad nos enseña como pautas de vida y lo que realmente nosotros... bueno, yo creo como... qué será. Cortándome el pelo una vez por mes y si me pasó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, o lluvia de abril, quiero saber dónde voy, no quiero estar sin poder crecer. Aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocía su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue el montón. Y el tiempo traerá... alguna mujer... una casa pobre... años de aprender... Como compartir... un tiempo de paz. Nuestro íntimo traerá todo lo lloró del mar. Y el tiempo traerá... Y el tiempo traerá... es puesta. Y el tiempo traerá... Y el tiempo traerá... ¡Suscríbete al canal!